El viernes de la quinta semana de cuaresma, este viernes por medio del profeta Jeremías, Dios nos invita a tener libertad interior, es decir, a no dejarnos afectar por provocaciones externas sin sentido, sino a encontrar la serenidad en medio de la adversidad, decidir no reaccionar, no atacar, aunque tengamos derecho a ello. ¿Por qué? Porque tenemos libertad interior. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, versos del 10 al 13, Oía el cuchicheo de la gente, pavor en torno, desatadlo, vamos a delatarlo. Mis enemigos acechaban mi traspié, a ver si se deja seducir y lo abatiremos. Lo cogeremos y nos vengaremos de él, pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo, se avergonzarán de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón. Que yo vea la venganza que tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantada al Señor, alabada al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los impíos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hermanos, Jeremías es el profeta que más se parece a Cristo, porque él fue enviado a anunciar la conversión y la gente no quería oír hablar de conversión. Quería oír hablar de bendición, de progreso, de alegría, de fiesta. Y decía, no, conviértanse, porque si no se convierten, van a ir al destierro. Y la gente se enojaba, el mismo rey lo llamó y le dijo, mira, profeta, vete de aquí, vete a predicar a otra parte. Aquí ya tenemos nuestros profetas, no necesitamos tus palabras. Y él siguió predicando y lo metieron preso. Lo metieron al calabozo con lodo podrido, atado a un tablón de pies y manos. Y él, el profeta Jeremías, no renunció a su misión. El profeta Jeremías tuvo que ver la destrucción de su pueblo, de su ciudad santa, Jerusalén. Sin embargo, él se pudo mantener firme, porque tenía lo que llamamos libertad interior. Nosotros a veces somos hipersensibles. Reaccionamos por cualquier cosa. Y reaccionamos con violencia. A veces reaccionamos a cosas imaginarias que solo están en nuestra mente. Que a los demás ni se les pasó en la cabeza decirnos, ni hacernos sentirnos malos. Pero cuando somos hipersensibles, cuando tenemos baja autoestima, cuando no tenemos libertad interior, cometemos el error de atacar, de estar a la defensiva, de creer que los demás no nos quieren. La libertad interior es ser libres. Nosotros a veces tenemos unos programas inscritos por los que funcionamos. Y cuando una persona nos ofende, cuando una persona nos ignora, cuando una persona nos agrede, pues nos sentimos mal. Porque tenemos un programa que dice, si alguien no te quiere, si alguien no te atiende, si alguien no te invita, tú no estás bien, no puedes estar feliz. Y a lo mejor hay un sufrimiento psicológico, o tenemos una enfermedad mental o física que nos hace estar mal. Pero no nos da derecho a reaccionar con violencia, a estar a la defensiva sobre los demás. Es cierto que debemos ser tratados como humanos, pero no necesitamos estar a la defensiva. Tenemos que tener libertad interior. En esa travesía espiritual de las tinieblas a la luz, hemos aprendido que los programas emocionales de felicidad que tenemos, de buscar fama, de buscar poder, de buscar ser aceptados, no nos sirven, no nos funcionan. Ahí no hay felicidad. Ahí hay esclavitud. Y hemos aprendido que debemos buscar la felicidad en los valores del Evangelio. Y esos valores del Evangelio nos van a llevar a estar atentos a las necesidades de los demás. Porque cuando una persona es narcisista, está cerrada, no se da cuenta de las necesidades ni de sus propios vecinos, ni de sus propios hermanos. Está enamorada y atendiendo a sí mismo, a su ego, a su yo. Y sin embargo, hoy se nos pide tener libertad interior para no estar amarrados, atados, enclaustrados en esos programas que no nos sirven para nada. La claridad con que veamos las necesidades de los demás tiene una relación directa con nuestra libertad interior. Pidamos a Dios que no seamos hipersensibles, que tengamos la libertad de estar bien, de sentirnos bien, de buscar la voluntad de Dios por encima de las opiniones de los demás. Los demás pueden pensar lo que les dé la gana. ¿Qué dice tu conciencia? ¿Qué dice tu corazón? Lo que dice tu corazón y lo que dice tu conciencia es lo que eres, no lo que dice la múrmura de la gente. Que Dios nos ayude a permanecer firmes en el amor como Jeremías y como Jesús. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!